señor presidente bienvenido y con esto declaró activo el 4 de julio en terraria el presidente muere por la nación el presidente el esparro y el caballo loco era así no que te ha intentado asesinar te es un intento de asesinar más o menos una buena de esto del cofre oscuro boing 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 no la que es un pvp biches con la gola rosa con la rose de mario 360 si nos han colado tú henry aún te hace falta una mascota para la habitación y una habitación una habitación entera yo tengo al goberto el nico tiene algo como es como se llamaba el tuyo blue jay blue jay pero que el hombre tiene blue jay a no vale blue jay es el no sé no sé un nombre así también lincoln lino bush no bueno pues lincoln kennedy 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 Perfecto, pues a la otra le falta Mascota y tal O mejor que Kennedy sea el pez Claro, Kennedy es el pez Y este que sea... Nixon Vale, venga, Nixon Kennedy y Nixon Así tienes los dos El bueno y el malo Nixon Bueno, pues hoy toca... ¿Qué es esto de aquí? Ah, Nico, puede que te caíste LOL Sí, me he caído bastantes veces No, espera, que esto baja... Sí, sí, que abrimos esto hasta el fondo de... Habría que ir al... Al infierno Todos, como suene Acabar de hacer el pico mínimo Mínimo el pico Vale Me parece bien Porque yo ya voy listo para hacer el jefazo Pero había que ir... Tú que... Los dos lleváis la misma, ¿no? De armadura La oscura, ¿no? La oscura Shadow En teoría no haría falta nada más Porque tú y yo no nos lo pasamos aquel día A pura... Dios, he visto un suicidio de un de este Epa, perdón Sí Otro Otro ¿Eh? ¿Pero qué? What the... ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Bueno... ¿Pero qué? ¿Pero qué? LOL, 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 LOL ¿Pero qué? Ya ves Teleporting Squirrel, tío ¡Pero qué? ¡Stop! ¡Oh! No Hoy entra la conexión y los bugs Ya, ya Está bien Pues a ti, Nico Si tú vas de cuerpo a cuerpo Te faltaría la armadura de abajo Si es que lo hacemos Y al Henry Si encontramos 8 millones de huesos Mira Aquí tienes mascotas, Henry El escorpión negro es mío Y el pájaro azul del otro Ah, mira Tenemos... Voy a... El pato, vale Si queréis un pingüino Aquí también hay ¿Pato? Hay varios patos ¿Cuál tienes? El feo O el feo Pero camuflado ¿Lol? ¿Tenemos tantos patos? Sí El feo Pues coge el verde Que da pena A ver, a ver Lo siento, eh A ver, deberíamos tener por alguna parte Normal, normal Distancia Ah, mira Pero si aquí hay otro Decorativo No, falta Falta lo de Cristal Aquí está Oye, ahora tenemos un bunny Bueno, pero este es de la casa No me jodas A ver, puedo hacer uno de... No tengo suficiente cristal para hacer eso Marjita sea mi suerte ¿Me hay de ahí? ¿Me hay de ahí? ¿Qué? ¿Qué? Esconda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada ¿Qué he hecho? Eso dicen todos A ver Estás mirando al bunny este A ver Capitán Pejanova Coge esto Y el bicho que quieras En tu Ya Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo No soy yo Es el puto conejo Está vuelto loco ¿Qué? Pero... Ya está Yo me conejo Lo juntas con La magia del crafteo Y ya está Venga, va Que ver otra Siempre me mola ver otra habitación Y te faltará Quita Primero Primero Quite esto Ahora Ponla Ponla aquí Pero click aquí Delante de la puerta Que quede acorde No, 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 no No Genio Por uno Quítalo Ahora Abre la puerta No Más adelante La puerta Marca Ahí 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 Y se llamará ¿Cómo? ¿Ronaldo? Vale, se llamará Ronaldo ¿Ronaldo? No 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 Es que te pido un esquirol ¿No? Esquirol Jean Claude Ardilla Una vida corta Una vida corta Si tú crees que me escorpión ¿Escorpión? ¿Lagoberto? Ah, ahí está Está ahí sobando Está sobando por algún lavar de mí Algo Algo me cago en los... Ya tío, está cansándome el puto conejillo. Oye, espérate, sí, cierra la puerta. Ya está. Mucho bunker secreto, pero el capital está en peligro, nos han descubierto. Vale, ya está. A ver, tú. ¿Cuánto hace falta? ¡My fucking God! A ver, Henry, ¿cómo te digo esto? Hay que buscar cobwebs, por ejemplo. ¿Hay que buscar qué? Cobwebs, te arañas. Guau, lol. Vale, a ver si tengo algo aquí. Y los huesos no hay que gastarlos, porque son para él. Vale. A ver, no, aquí tampoco estarán. Y tú, señor Pescanova, este hombre de aquí, el Leonardo, te vende los fondos que tenemos para él. Uy, yeah. Feel free. Míralo, míralo, míralo. Y te falta una cama. Pues no, no. Te faltan muchas cosas. Hay que hacer una habitación super cool. Mientras él decide cómo hacer el fondo, que por cierto te quito el fondo feo. Vale. Vamos tú y abajo a buscar telas de araña. Ok. Y si fuera con Coswell encontramos ya otra vez el infierno. Pues vamos a ver. Yo creo que bajando hacia abajo lo encontraremos, ¿no? ¡Epa! Ah, no, no. Ah, que me doy cuenta. Brutin. Sí, sí. A ver, poco a poco, ir investigando bien. No se nos pase ninguna. Hay que buscar telas de araña. Si encontramos un nido de tarántulas, perfecto. Mira, aquí hay unas cuantas de estas. ¿What the fuck? Nico, ¿te has muerto? ¿Qué? No, ¿por? Porque ha bajado un esqueleto de golpe. LOL, pues no he sido yo. Estoy vivo aún. Pues iré bien y ir juntos. Otro. Tío, ¿pero qué me envías? Yo nada. Están bajando de algún sitio. Un rebelde. Pero ¿qué? Aquí hay un montón de cobwebs. Perfecto. Vale, 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 vale. Y más te vale, señor Henrico. Que seas original y guay. Otra gente que no es guay no tiene cabida en el Capitolio. ¿Verdad, presidente? Oh, yeah. I am cool. What the fuck? Hay un colosón aquí. And by the power invested in me from these good people of America, I declare ourselves cool enough to be independent from other countries. God bless and God help America. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A ver si se une. No. No. Esto no. Uh, pues tendríamos que encontrar un disfraz para él. Why you know Terraria? Bro. Bro. Join the Capitolium Army. Ay, que se entiende quién manda. Por si acaso. WTF? El mapa. Armada del Capitolio. Em faltaba ya. Lit for... Oye, pues vamos bien. Uh, 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 uh. Cullones, estoy truando bastantes cosas, eh. No, ahora ya estoy encontrando nada. Lupa. Eh, coño, si estáis todos arriba ya. No. Yo no me he movido. Ah, pues entonces es que yo he bajado más. Entonces he ido a la otra punta. He bajado en mi... No te haces eso. Why not. Lul. Ah. Acerriplas voy a review. Abajo. Pues voy bajando. Ten, 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 ten. Ah, veo un cofre. Ah. ¿Hola? Ah. Au, au. No. Es un día de lag, eh. ¿Voy? Un poquito. Con la lluvia. Soy el único que le guste la lluvia. ¿Es posible? Mira a ese tío. Pero es que si lo matamos podríamos tener una... El casco no lo dan en su vida. Se puede comprar el casco, yo sí. He encontrado co-web de esta. La subo para arriba o... Vamos siguiendo a buscar porque hace falta un montón. Vale. O sea, si tengo 180... Coño, 180. Bueno, no. Está bien. Pero bajamos de paso al infierno a buscar un poco de... Vale. Lo que hace falta, la verdad, eh. Soitado para ti, sí que es la... Masters Ford. ¡Haya! ¿Me cobres, entonces? Sí. Me vamos para abajo. ¡Yu! ¡Oh, oh! Zap. Zap, bro. Aquí hay un... Un pequeño trozo de lava que va bajando. ¡Ah! ¡CREMA! Vale. Cuidado. ¡Au! ¡Au! ¡Pasad rápido! ¡Pasad rápido! ¡Sí que crema, sí! ¡Pasad rápido! ¡Pasad rápido! Tío, ¿no se supone que tú eres francés, inglés o algo así? Bueno, mi padre es francés, pero... Pero yo estoy de aquí. Ya, y yo... ¡Pasad rápido! Yo prefiero estar hablando inglés y mira tú. Ah, bueno, ya, sí. Hombre, a ver, es que yo hago... ¡En catalán, ¿no la foca? ¡Hostia, suerte! No me acuerdo la tenía... ¡Basquet! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Alabadme! Venga, se acabó el presidente. Iba a decir, ¿hará falta montar aquí un poco de plataforma para los bichos? Sí, ahora va. Porque habrá que hacer el bicho. Hola, gente. He muerto. ¿Tengo para subir yo? No tengo para subir. ¡Uh! ¡Blue Torch! Bueno. ¡Uh! ¡Para por el Torch! Ah, claro, es que me he pillado al matista que estabas... Bueno. Espérate. Voy a dejar el zafiro aquí. Tengo el litor también. Tengo algunos minerales. ¡Uh! 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 ¿Esto qué es? ¡Sofrid, perro Jedi! ¡Tunsteno! ¡Caray! Necesito de Tunsteno para vivir. ¡Tunsteno! 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 En la plataforma... ¡Oh, right! A ver qué ocurre. ¡Dios, cuánto...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¿Vosotros qué es que podremos hacer hoy el jefe? ¿Por qué no? Al depresión de Nightshake que tenemos un problema, ¿no? Es que tenemos poca... Bueno, tengo dos corazones ahora mismo Lo que hará falta es estar los tres abajo ¿What the fuck? ¿Qué pacha? Ah, mira, aquí puedo dejar también mis mierdas de... Así que me han dicho que eres fan de... ¡Mario del Pony! ¡Lol! ¿Qué respuesta? Tengo barras de mierda ¿Este está vivo o está muerto así porque sí? Ah, el don no Ya que tú eres el tanque, no tienes que aguantar las hostias Toma Espera, espera un momento, un momento Que esto es lead, no ¿Teen? ¿Dónde está el tuxteno de mierda, tío? Tío, pero pon... Eh... Eh... Quick Stack o algo así Que se pone solo Mmm... Vale ¡Uh! Life Crystal Mira que he encontrado, tío A ver si ¿Qué? ¿La puedo poner aquí? ¡Ding! ¡Ding! ¡Loli! ¿Esta estatua? ¡Hostia! Está guay No la había visto nunca yo ¿La quieres tú o algo? ¿La quedo yo o algo? ¿La dejamos para decoración? Yo no puedo meter nada más en mi... En mi abbey ¿Se la ponemos a este que no tiene nada? Chachi Sí, hubiera espacio, claro ¿Ha puesto un cactus del tío aquí? Sí ¿What the fuck? Yo quiero verla finalizada Me hace mucha hilo Pongo esto aquí Como símbolo De nuestro progreso En estas tierras arduas Y si pudiera ver que estoy haciendo Me iría mejor ¿Qué coño? En total Os he hecho una barra de esto Es Penoso Sinceramente Guay, tío Flipalo ¿Sabes cuánto tengo de co-web? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¿Te puedes hacer una idea? ¿Cuánto, tío? ¿Cuatro? Pues pásame los cuatro Vale Y el gente tiene ya El armadura final suya ¡Oh, yeah! Ya que es de disparos Tienes que poner más Llenar todo ¿Dónde estás, Gaby? ¿Te das tuyo, tío? Sir Joder Mira Mira que soy I was looking in the wrong direction Mira que soy fácil de ver, ¿eh? ¿Está como soy? ¿O no? Como Mira Espera Que he dejado una co-web aquí, tío Cagón, dena Como presidente de los Estados Unidos Henry, pilla la pasta del cofre Cagón ¿Qué inter he hecho? ¿What the fuck? Far Cry 3 ¿Pero este qué está haciendo? Ya está Como presidente de los Estados Unidos Sé que me he equivocado Yo digo ¡No se han pillado! ¡Qué pacha! Señor Genrico Bueno, pero Vico, ponte información, por favor Esto es un proceso Digno De mención, voy Ponte aquí Henry Ven a tu habitación ¡Uh! Lincoln anuncia Que tienes Anuncia Anuncia Por favor, presidente Que tienes su armadura final A tu estilo A tu estilo de presidente Como presidente Como presidente de los Estados Unidos Yo Al final era Lincoln ¿No? Yo soy Lincoln No, Lincoln era el Oh, God For fuck's sake Bueno, es igual Tú eres el presidente Del Capitolio Muy bien Pues yo estoy muy Me siento honrado Por Al fin Te hago la entrega De esta Nuestra Un regalo Ok ¡Wiii! Fiesta Dios Después de este discurso Ya me voy a la cama ¿Eh? Dios ¡Qué horrible! ¡Wiii! ¡Wiii! Ah, pues que tiene su Final armor stance La No le iba a decir Es igual Guay Ya está Yo nada Tal cual digo Yo nada Ah, mob drop es aquí I'm dumb I'm fucking dumb Mira, yo Yo todo esto Te lo voy a dar Porque no sé Que hacer con esto Yo no sé Que hacer con esto Me gusta tu estilo Yo no sé Yo no sé Que hacer Lo dejo Lo dejo por aquí No sé No sé ¿Quieres Una semtex? Semtex 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 Pues vamos tuyo Para abajo Otra vez Que hay trabajo Que hacer Chachi loco Creo que me voy a pillar Tenemos un cojón Y medio de tierra Y mira cuánta piedra Tenemos Podríamos montar Un castillo Y abajo Y todo Si queremos Pero 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 Tú que estás Mira Uy mierda Me he dejado Un tungstín oro Aquí La hostia Ya está Ya está Ya he dejado Todos los materiales LOL Me he hecho pupa ¿Dónde estás Gaby? Ah hostia Si estoy en Si estoy aquí Es fácil verme Pero si estoy aquí En medio de los cofres Que Aquí Es un poco ya What the fuck Hombre Ya que voy Con un equipamiento Que mola Pues Fue bajo el todo Vale A ver si les ves Algún regalo mío Pero bueno Espera Espera Si Ahora si Veo todo Rebotando Pum 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 Se parecen A los petardos De aquí De Badalona Mira Por lo menos Aquí los petardos De tierra Son mejores Que los que hay aquí Damn right Vaya mierda El diablo ¿Cómo has acabado eso? Ah ya Ya saco Fucking shit Un año que voy Después de tantos Ya No es la mejor manera De recordar Una fiesta Chula Eh No me he quedado Tú antes molabas Ya ves Oh god Cuidado Haremos esto Para aquí Skeleto Uh Oh shit Nigga Ow 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 Uw Joder That was Quick Empieza a montar por aquí No voy al otro lado ¿Con qué? Con mis antorchas Los he dejado delante Hey vale loco tenemos antorchas si yo estoy poniendo un poco tiempo que hará mucha falta yo voy a intentar coger mineral vale vale porque hará falta post jefe final coño pues aquí hay agua qué pasó aquí ni me acuerdo la fuc oye batman qué ocurrió aquí batman batman oye nico tenemos aparte pero ya que estamos aquí para hablar dios mira ese es nuestro objetivo mañana te paso a buscar porque yo tengo dicho las porque la compensación a las cuatro y media han enviado algo más no es que las cuatro y media si vamos a tener mucho tiempo tío no me voy a decir que mejorar cinco por mí yo voy a traer si puede ir al final mañana cogerlo merendola vale guay de cumpleaños a dónde se pondrá por aquí el tío agua agua mierda 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 tío ya tienes madera madera no tengo madera Venga, para poner aquí estaciones aquellas de... para cuidar. Wow. Me han hecho pupa ahora. Vete para arriba, voy a buscar madera. Y si puedes... ¡Hasta luego! Si puedes crear los campfires, irá un guay. Campfire, vale. Para cuidarnos, vaya. O sea, no te paso mañana a buscar, ¿no? Sí. Ah, bueno, a ver. Claro, por la hora que digo... Ah, vale. Bueno, si vas antes... Es que... O sea, me levanto más o menos temprano, pero más o menos. Y tengo que dormir, todo y tal, igual. A las 5 es una buena hora, pero... A las 4 y media no tanto. Ya sabe. Sí, te conozco hace años, tío. A ver. ¿Qué es eso? Ah, creo que he hecho básquet. No, Henry se tiene que ir. ¿Ya? Ah, bueno, sí, son las... ¡Eh, vaya, vaya, vaya! Pues creo que pasa como última vez. Tú y yo aquí. Yeah. Bueno. Henry, es un traidor a tu patria. Hombre, la habitación está quedando bien. Pero voy a ver la habitación. Ah, voy a ver la habitación al menos. Poco a poco meterle cosas hasta que quede... Ahí, son total. Hombre, son el tamaño. A ver. Gaby, yo no sé cómo hacer los campfires. Pero con madera y antorchas, te dejan hacerlo. Tengo antorchas. Déjame ver dónde está la madera. ¿En qué de esto está la madera? ¿Bloques con función? A ver, ¿esto qué es? Pociones, no. Mira que tienen nombres, ¿eh? Los cofres. Aquí está. Y colores. The grease one. A ver, ¿esto tiene madera? Sí. Wood wall. Ah, no. Wood platform. Wood platform. Wood normal, tío. ¿O qué te ha cortado un árbol? No hay. No qué sé. Vale, me voy a cortar un árbol. Trabajo un poco, hombre. Voy subiendo. ¡Vuelve el calor, vale! Voy subiendo a una policía que da miedo. Va bien, ¿eh? La super cuerda. Joder, ya ves. Pero al final tiene que estar... Toda la habitación tiene que estar llena de cosas, ¿eh? Como las nuestras. A saco. Que no quede ni un espacio libre. Tiene que ser cool. Cool total. Tiene que pasar de fashion a cool. Entonces ya sí que... Así que... Llamamos al pato Rainbow Dash. A lo mejor prefieres Pinkie Pie. ¿Eh? ¿Eh? Di que sí, que te gusta. Es una desgracia. No has podido piar nada, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Sigo... Sigo talando árboles. Oh, fuck. ¿Qué te ha pasado? Zombies. A lot of zombies. Joder. Se supone, Nico, que es un tío duro. ¡Nico! ¡Refuerzo! ¡Lol, lol, lol. ¡Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da! ¡Refuerzo! ¡Le da, le da! Hostia, no le ha dado ninguno. Bueno, ese sí. A ese lo ha reventado. ¡Refuerzo! ¡Boim, boim, boim! ¿No? ¡Toxé! En toda la boca. ¡Mio, boim, boim! ¡Oh, qué trampa la plataforma! ¡Sí! ¡Joder! Ese ha quedado calentinao. ¡Despresado! ¡Lol! ¡Ese ha molado! Es la primera vez que consigo la floresta, ¿eh? En ningún cofre. Tengo 73 de madera. ¿Qué tal está? ¡Perfecto, perfecto! Ahora aquí abajo. Y hacer la plataforma. Yo creo que con hacer la plataforma ya... Ya tiramos. El problema es conseguir mineral para hacer el pico para luego. Porque si no nos quedamos cortos. ¡No quiero quedarme corto! Ya conseguiremos... Yeah. Las armaduras ya de post-principio. Como hicimos la última vez, ¿no? ¡Sí! Ahí está. A ver, traigo la wood. Ryan, Ryan. ¿Qué? Ryan, please. No. Otra vez. ¿Por qué tiene tanto wood esto, tío? ¡Shut the fuck up, nigga! ¡No!